A un mes de la partida de Diego Berti... Sí, Verónica, bueno, lamentablemente el director de comunicaciones del hospital Casimir Ulloa me acaba de confirmar el fallecimiento del actor Diego Berti. El productor musical del desaparecido actor hizo una increíble revelación. Él quería poner una escuela de teatro, de actuación, quería ponerla ya aquí porque él tenía un compromiso con su gente, ¿no? Esto solo fue un adelanto, así que mejor acompáñame a ver la siguiente nota y sé bienvenido a Aquí, pues. El último 5 de septiembre, el magazine En Boca de Todos se enlazó con el productor de Diego Berti, quien dejó un tema a punto de estrenar. Gracias por el espacio nuevamente, aquí tratando de contener las lágrimas un poco. Sin embargo, nadie imaginó que Augusto Madueño revelara uno de los últimos sueños del actor y que lamentablemente no se podrá cumplir. Yo estoy aquí, quiero impulsar, él quería ponerles cuento, él quería poner una escuela de teatro, de actuación, quería ponerla ya aquí porque él tenía un compromiso con su gente, ¿no? Entonces recordarlo así como alguien que tenía, que estaba anclado de corazón y de mente aquí con el Perú, ¿no? Un artista tremendo. Y es que el protagonista de Cosas del Amor estaba muy pegado a Perú. Yo particularmente creo que Diego tiene que ser recordado como un artista de verdad, como un artista comprometido con su trabajo, con la gente. Este cariño hizo que el actor busque hacer patria y quedarse en nuestro país, pase lo que pase. Una persona que fuera de haber viajado y haber hecho cosas en el extranjero siempre quiso quedarse aquí porque él siempre me lo dijo yo, a mí nadie me mueve de mi país, ¿no? Cabe mencionar que Augusto Madueño anunció el lanzamiento del tema, ¿qué vas a hacer? Última producción de Diego y que se lanzará simultáneamente en todas las plataformas. La verdad es que no íbamos a hacer un evento de lanzamiento, pero a raíz de todo esto, Diego no puede irse así nomás y este último trabajo no podía ser soltado sin más ni más, entonces decidimos hacer el evento en el teatro. Para este evento se mostrará un video con imágenes inéditas del artista. Estamos preparando un pequeño video, también un video homenaje, mostrar un poco de los momentos de Diego en este último año. Además, para dejar clara la situación, el productor aseguró que no se cobrará nada a los asistentes. Cómo él estaba abordando toda esta emoción que tenía, ¿no? Imágenes inéditas que la gente, los asistentes que pueden ir el día de hoy, que dicho sea paso y sea ingreso libre, no estamos cobrando ni un centavo. En ese sentido aseguró que no busca recibir dinero a cambio de este trabajo. Sí, sí, como Diego hubiera querido que sea, esto es compartir amor, arte, compartir con la gente, no queremos plata, queremos compartir, eso es lo que queremos hoy. Señaló además que probarán a todos los medios que Diego estaba muy bien emocionalmente. Van a mostrarle a los medios, a la gente que vaya realmente cómo estaba él emocionalmente con todo esto, lo contento que estaba, lo feliz que estaba y ansioso para que lo vean ya. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te hubiese gustado ver a Diego encabezando su propia escuela de teatro? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!